El mito de Err es una leyenda sobre el estado después de la muerte que se encuentra en la república de Platón. En la historia se habla sobre el sistema del cosmos y durante muchos siglos tuvo una gran influencia en el pensamiento religioso, filosófico y científico. El mito de Err se explica de la reflexión previa que Sócrates y Glaucón formulan sobre el mérito de la justicia entre los hombres y especialmente ante los dioses, la virtud como bien del alma en contrapartida con el vicio como mal. Este mito narra la historia a un soldado de Panfilia llamado Err, hijo de Armenio, que muerto en la guerra es resucitado por los dioses al cabo de doce días de su deceso para contar a los vivos el destino de las almas después de la muerte. Los conceptos principales que refiere la narración son la inmortalidad del alma, la existencia de premios y castigos expiatorios en un plano más allá de la muerte, la armonía entre la libertad y el destino, etcétera. Así como también la sabiduría y la justicia como virtud, la armonía del cosmos, la conexión de los dioses con las elecciones humanas y la transmigración de las almas. Este relato puede ser vinculado con otros mitos platónicos como los presentes en el Fedón, Pedro y Gorgias por tratar el asunto del alma separada del cuerpo y su destino después de la muerte. El mito de Err podría ser una elaboración de Platón, el filósofo toma elementos claves de las tradiciones de los misterios órficos y pitagóricos y los implementa con libertad. Es posible también que el nombre de Err lo tomase de alguna vieja leyenda, ya que se ha encontrado el mismo nombre en una tradición de Zoroastro. La historia comienza cuando Err muere en batalla, cuando los cuerpos de aquellos que han muerto en la batalla son recogidos, 10 días después de su muerte, el cuerpo de Err permanece sin descomponerse. Dos días más tarde revive cuando está en la pira funeraria, hable entonces de su viaje al más allá, explica sobre la reencarnación y sobre las esferas celestes del plano astral. El cuento expone la idea de que las personas morales son premiadas y las inmorales son castigadas después de su muerte. El procedimiento habitual era que cada arma pagase sucesivamente por cada una de las injusticias cometidas. Las interpretaciones relativas al número de años necesarios son diferentes, pero hay consenso en que cada una de las penas se pagaba en 100 años, resultando por tanto unos mil años totales, o sea 10 veces 100. Se cuenta como su alma había salido de su cuerpo y viajó a otras muchas hasta llegar a un lugar maravilloso donde se veían dos abismos en la tierra y dos pasillos que conducían al cielo en frente de aquellos. Habla de que había llegado a la llanura del río Lete o del olvido que es cruzada por el río a Meles, el descuidado, y aunque él no había tenido que beber del Lete, desconocía como su alma había regresado a su cuerpo y cuando se despertó, se encontró vivo sobre la pila funeraria.